Para ti, segui siendo Grupo Su Ejepa Cuéntate mentira, tú ya no vuelto más Mi mente te llama, no paro de llorar Es que te amo, no te olvidaré Vuelve a mi lado, yo te esperaré Viene mujer, ¿por qué te marchas con él? Sé que no lo puedo creer Si no tengo razón de vivir Vuelve a mi lado, que puedo morir Quisiera tenerte conmigo, mi amor Besar tus labios, sabor a miel Hablando que otro, jugué mi lugar Mi alma se muere, si tú ya no estás No estás Fue un sueño, si quedaste conmigo No creo que todo acabó Fue un sueño Besar tus labios, no te necesito En el amor En el amor Y un saludo Para los amigos de Salta Humano Catamarca Y todo Buenos Aires Como lo baila Cosas de mentiras, yo ya no aguanto más Mi mente te llama, no paro de llorar Es que te amo, no te olvidaré Vuelve a mi lado, yo te esperaré Viene mujer, ¿por qué te marchas con él? Sé que no lo puedo creer Es que no tengo razón de vivir Vuelve a mi lado, que puedo morir Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo, mi amor Besar tus labios, sabor a miel No gusto que otro, jugué mi lugar Mi alma se muere, si tú ya no estás No estás Estudios Java Records Jujuy Argentina Fue un sueño Tenerte conmigo, no creo que no va a la voz Fue un sueño Besar tus labios, no te necesito En el amor En el amor Y el sonido de acero Para ti Vuelve a mi lado, adiós Gracias.